Porque a mí también un poco, qué sé yo, estar en polémica y hacer el rol de panelista me foguió un poquito, entonces yo le puse, para que no se haga una bola, le puse no en mayúsculas e inmediatamente... Sí, pues si le dices, estamos en crisis, se arma... Sí, viste, entonces fui muy contundente y a las cuatro horas estaba sentada hablando, claro, viste, y me empezó a explotar el celular que es horrible porque te llama desde mi suegra llorando, desesperada. Y a mí en realidad, sobre todo, lo que quiero es preservar a mi hija, que son sus primeros pasos en el primario, que empieza a compartir recién este año con niños más grandes, que tienen redes, que... Sí, que leen todo, si quiere. El entorno, que mamá, papá... No, y tu hija puede leer, o ver YouTube. Sí, o le puede comentar, sí, no, YouTube mucho no mira, pero... Te lo mira a escondidas, mira. Pero estás mirando a la planta. Como todos los chicos. No, Gio está bien, pero bueno, desde ese momento también, viste, te produce un cimbronazo y... Te jodió, te jodió. Sí, no es enojo, simplemente le dije, decime por qué, o sea, si vos... Si yo fui la primera en decirle, mirá, si tenés chats, mostralo. Yo le di la autorización porque creo que en esa semana... Porque se hablaba de una tercera en discordia. Te había hablado mucho que no se permitía mostrar los chats porque... Para los periodistas y demás. Sí, sí, qué feo. Y le dije, mirá, yo te autorizo a que muestras todo. Y si no, hablamos en privado y... Bueno, me contás qué más hay, porque también... Es doloroso. ¿Por qué no uno a veces se entera por la televisión antes que...? Bueno, nos ha pasado miles de veces esto, ¿no? Lo que pasa es que a mí nunca... De contar cosas y que los protagonistas se enteren por la tele, nos ha pasado... Sí, nunca me había pasado con el tema separación, o sea, a mí la verdad nunca me ha pasado de todo en esta vida, pero... Sí, no te faltó nada tampoco. Pero nunca me habían separado y la verdad que para mí fue fuerte, pero bueno... ¿Y a él cómo le pegó todo esto? Porque él ni siquiera tiene la posibilidad de escalar en los programas, de aclarar en las redes... Sí, a él lo puede... Las redes, pero hasta ahí... No, no fue nada, Lino. No fue nada agradable. No quiero entrar en detalles ahora porque justamente quiero preservar a Giovanna más que nada. Yo entiendo el juego más que nadie porque hace ya treinta y pico de años que trabajo, pero... Pero es muy duro cuando vos escuchás hablar de tu vida y no sos vos la que está hablando de tu propia vida. Creo que las protagonistas somos nosotras de las que hablan, entonces estaría bueno... Nunca tuve un derecho a réplica, tenía una nota ahí... No, tuve una nota ahí que ya tenía pautada y algo dije sin explayarme, pero... Pero vos no querías hablar, Fer. No, no porque me parecía como... Demasiada información. ¿Sabés qué, Pia? Yo también tengo que... O alimentar, por ahí alimentar más. Sí, alimentar cero. O sea, a mí, viste, como me voy a poner en NASA, a mí me decís algo y yo te desactivo. O sea, porque si hay alguien que tiene que hablar de mi vida, soy yo. Porque además nunca me callé nada. O sea, yo soy una mina muy honesta, no soy negadora, ni conmigo. Igual, Fer, vos decís, entiendo del medio, entiendo del juego, que sirvió lo de polémica para paniliar. Vos me parece que por todo lo transitado, por la vida, tenés una espalda muy grande para bancarte y buscar ese momento para decir, estoy en crisis o no estoy en crisis. Es algo muy íntimo, muy personal. Claro. Y me parece que todos los rumores o las cosas que salieron lo podés ir pateando tranquilamente. Sí, vos sabés que siempre lo podés hacer. O sea, yo percibo que la crisis está. No sé si... Sí, sí, sí. No, pero creo que... Depende de eso, tenés razón. Tengo, tal vez, de verdad, mucha cintura, porque además soy una midiática medio rara, porque la verdad que... Es porque vos te la bancadas. La bancada. Claro, viste, yo no sé de escaparme. Sabés ubicar, sos guerrera. Pero cuando sos mamá... Estás desestabilizada. Yo te reconozco, te lo juro. Sí, yo soy una leona. Sí, sí, sí. Porque yo creo que a vos... Pero tipo... Fer, yo creo que a vos no te molestó, porque como vos decís, se han dicho muchas cosas y siempre saliste a contestar. No te molesta la crisis o la separación en sí, si existía o no existía. Bueno, la estoy transitando, molestarme molesta, vos decís, para la interna. No, no, digo, me parece que la tercera persona, esta, la aparición de alguien más... Ay, es lo que menos me afectó, sí, es lo que menos me afectó. Yo pensé que después de lo que... Porque cuando una pareja está en crisis, no seamos hipócritas, puede pasar cualquier cosa... Cuando no está en crisis también. 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 ¿Qué? ¿Cuánto? 56. Bueno, por eso, tenés 56, no te asustan nada. ¿Me entendés? Si decís, uy, está con la... Ay, viste... Amiga. No, no, no voy a decir ya. Claro, claro. De última, lo charlo con él y listo. Y vemos cómo hacemos. A mí lo que me afectó mucho es algunas cosas que se dijeron en el chat. Detalles puntuales. Detalles puntuales que me siguen haciendo mucho. A mí me pasó una separación que no voy a contar ahora cuál fue, pero fue hace poco también, no quiero dar muchas pistas. Ay, ya. Que la persona ofendida en la pareja vio en un chat e hizo público cosas que no sabía de su pareja. Y esto nos pasó un millón de veces en casos que fuimos contando todos los periodistas, todos los programas, no nosotros. Y mucha gente se entera de cosas de su pareja con la que duerme todos los días, viéndolo en la tele. Y obviamente es muy normal. No, nunca terminás de conocer a nadie. Un poco eso me pasó, ¿no? Nunca terminás de conocer a nadie, vos sos grande. Pero por supuesto, inclusive en un momento le dije, mirá, esta noche vamos a charlar y vamos a ser sinceros. Contame todo de verdad. Pero también entiendo, justamente porque soy una mujer transcurrida, por así decirlo, el que quiere negar, nega hasta el fondo. Ah, el mentiroso hasta el fondo. Es incomprobable. Yo soy negadora serial. Acá tenemos menos cuantos. Y que también está bien también, digo... Y si, cada uno... Cada uno tiene su tiempo, su proceso.